Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Ya llega el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, cómo podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza